Pasen por aquí por favor, con cuidado ¿Y los que tienen el carro abajo? ¿Todo mal? ¿Todo están militadores? Esta es la zona de arriba con los parámetros ¿Qué es lo que está en el barrio? 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 La experiencia que la vida me dio A tu amor y yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor y yo me aferro ¡Fuera de rumbo! ¡Fuera de rumbo! ¡Fuera de rumbo! Gracias por ver el video